Yo creo que lo más importante es estar muy firme en la convicción de que es un proyecto que le va a hacer muy bien a la compañía, del tamaño que sea la empresa. Es muy importante tener una visión muy clara de a dónde se quiere llegar y a partir de ahí empezar a trabajar en diferentes aspectos que básicamente se pueden dividir en dos grandes grupos. Uno tiene que ver con la conformación de equipos y de equipos interdisciplinarios, no es sólo un proyecto o una tarea que tiene que llevar una persona o un área e ir tirando muy forzosamente de esa iniciativa, sino que inexorablemente es algo que el e-commerce es atravesado por todas las áreas de una compañía, ya sea operaciones, logísticas, finanzas, administración, puntos de venta, si tiene puntos de venta, todas las áreas tienen que hacer un cambio y una modificación en sus estructuras y en sus formas de hacer las cosas bastante importantes o grandes, básicamente porque hace mucho tiempo que vienen haciendo las cosas de otra manera. Y por otro lado hay factores que tienen más que ver con lo duro, con la tecnología, que no necesariamente son cosas muy sofisticadas, pero que son necesarias para poder llevar adelante un proyecto de este tipo. Y después hay dos o tres conceptos que son los que hacen más fácil o menos tortuoso el camino. Uno tiene que ver con, para mí el principal es empezar a abrazar el concepto de aprender y desaprender muy rápidamente. Todo lo que tiene que ver con digital cambia muy rápido, las posibilidades de tener errores o desvíos en lo que uno proyecta son muy grandes, pero hay que entenderlo como parte del proceso, no sentir las frustraciones habituales que uno siente cuando encara algo y las cosas no se dan como se plantean, sino que hay que cambiar la forma de pensar y entender que cada proyecto y cada mini iniciativa tiene su tiempo, tiene su forma de ir armándose mientras va sucediendo y que en el camino hay muchas cosas que salen mal y hay que volver un escalón para atrás para resolverla y que salga mejor. Eso básicamente. Mucha flexibilidad, no solo de uno mismo que por sí se requiere, sino de toda la empresa, como tú dices, para que los demás departamentos, que muchas veces dicen, no, no estamos involucrados con el e-commerce, no tiene que ver con nosotros, pero que al final sí. Tú nos contabas la experiencia de cómo también se hubo un cambio en el tema del centro de distribución, si no me equivoco. Mirá, yo, el centro de distribución, para cualquier operación que recién empieza, es como el primer aliado, porque es el que tiene que hacer que las cosas sucedan. Es importante la tecnología, es importante las personas que están involucradas en el equipo directamente de e-commerce, en el área, en el grupito, como se defina para el lanzamiento, pero el centro de distribución es el que hace que sucedan las cosas. Como te decía antes, y un poco para cerrar la reflexión, cuando nosotros empezamos con el e-commerce, había un paradigma muy fuerte, o una idea de que el comercio electrónico venía a matar las tiendas físicas y el comercio tradicional. Por suerte, con el paso de los años y con cómo se fueron desarrollando las diferentes uniones entre los canales en Argentina y en el mundo, pero es cierto que en Argentina estamos muchos más consolidados que hace 4 o 5 años atrás. Ese concepto, ese paradigma se rompió y ahora estamos empezando a trabajar de verdad en entender y llevar adelante este proceso de unión de canales en donde los locales tienen una importancia fundamental y son igual de trascendentes para un negocio como lo venían siendo hasta hace unos años, pero con algunas modificaciones. Y el comercio electrónico lo que viene a hacer es a optimizar y a capitalizar mucho de lo que derrama y se pierde en el comercio tradicional.